es un pecado de verdad es un pecado de verdad muy grande que estás a ver es el legal son 16 pulgadas como que no legal hoy tú lo comes el blanco y el si vas con los dientes mira mira la muela que tiene me tuite que tiene es un black fish en la roca y va a salir más grande sabe